el motor está estándar, bueno ahí ya se va a empezar a revisar los frenos a ver en qué condición está, si se puede cambiar, si no, si hace falta bueno sigue el trabajo y no se puede cambiar, no se puede cambiar tomando una nave, ¿eh? bueno el tema de los frenos fue lo siguiente desarmamos todo y encontramos que los cilindros no estaban funcionando correctamente entonces que hicimos compremos un juego de reparo de cubetas del cilindro rodrigo me enseño a hacer el mantenimiento a los cilindros te fuimos a rectificar los tambores de freno y ponerle fibras nuevas a la zapata de freno entonces todo eso al terminar quedaron los frenos nuevos el sistema de adelante está nuevo porque el año pasado habíamos rectificado discos y cambió las pastillas antes de ir a Argentina y ahora lo que queda sería purgar todo el sistema con líquido freno para que pueda quedar funcionando y los frenos ya están solucionados 100% bueno y también estamos aprovechando y haciendo mejoras a la casita ahí le vamos a colocar una luz una luz a 12 porque nosotros teníamos una luz a 220 y vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda para poder optimizar la energía este plafón que tenemos acá ya cambiamos la luz ahora es por dentro de en el foquito a 12 y ahí estoy viendo de cambiar la conexión que antes era las teclas eran a 220 ahora van a ser todas 12 y quitamos la zapatilla que teníamos acá debajo debajo de la pileta y pusimos acá para que esté más a mano y que no nos sirva más y cambiamos la toma que teníamos debajo de la bacha por dos tomas que son una para de la heladera y otra para tener ahí de reserva por cualquier cosa muy buenos días a todos les quiero comentar que estamos en Mingaguazú seguimos por acá y hoy estamos viniendo a la transportadora TSI para buscar un paquete que nos están enviando de San Lorenzo y les voy a mostrar de qué se trata y quién es la persona que está detrás de esto bueno acá vamos llegando ya a la transportadora vamos a ver si es que ya está la caja para poder retirar y mostrarles a todos de qué se trata y bueno acá vamos a abrir el paquete acá está esta es la fibra vieja que nos devolvieron este es el plato de presión la fibra nueva espectacular inmaculado está y acá viene el volante rectificado impecable así que una vez más muchísimas gracias don Carlos y Belén y a toda su familia por la esta tremenda ayuda que nos están dando para poder continuar el viaje los dueños son el señor Carlos Gómez y cómo pudo llegar esto a nosotros a través de su hija Belén que es una ex compañera de facultad una amiga de hace años y queremos agradecer muchísimo a ellos toda la ayuda que nos están dando porque nos recondicionaron el embrague totalmente sin costo así que no tenemos palabra de agradecimiento con ellos y si tienen que hacer este tipo de trabajo ya saben dónde ir en braes y frenos universal en la ciudad de san lorenzo está sobre la avenida por venir a metros de la avenida mariscal este de arriba ruta 2 cerquita del shopping san lorenzo así que muchísimas gracias muy buenos días a todos estamos apareciendo por acá contándoles que acabamos de ir a retirar la caja de repuestos que nos acaba de llevar desde Asunción vinieron ya todos los repuestos que son para armar el motor así que en estos días les vamos a estar mostrando cómo va el avance del armado del motor y ya hay un mejor ánimo van cambiando las cosas se vino el frío así que vamos a continuar este proyecto y vamos a seguir mostrándoles cómo va avanzando esta transformación que va a tener Panhandi acá está el blog que con Rodrigo ayer estaban bruñendo bueno para que entiendan lo de bruñir el motor es acá estos son los cilindros del motor y cuando estamos bruñendo el motor bruñimos el cilindro 1 al bruñir acá el cilindro 2 tiene una fisura casi imperceptible del motor entonces que me dijo Rodrigo vamos a terminar de bruñir todo y vamos a ver en qué estado está totalmente el blog se bruñó todo volvimos a bruñir este cilindro que estaba más afectado y la marca no desapareció le puso un producto él al cilindro no recuerdo cómo se llama que se pone todo azul el metal y cuando le pasa un trapo de limpias se queda como una crema crema que queda dentro del hierro si es que el hierro está fisurado roto marcado lo que fuese quedó el producto entonces él recomendó irnos a una rectificadora que haga una prueba hidráulica en qué consiste la prueba hidráulica consiste en calentar el metal meterle presión de aire al blog y agua para que esto para confirmar si está fisurado roto perforado y si es que pasa agua de los ductos de agua a la cámara donde hay la explosión donde está aceite nada y demás y efectivamente el blog está perforado está fisurado o sea en otras palabras esto no sirve así que lo que estamos haciendo ahora es preguntarle a otras personas a otros amigos que tengan este blog que necesitamos ya sea para rectificar o encamizar que son las opciones que tenemos para poder seguir avanzando porque esto es el corazón del motor sin esto no se puede hacer absolutamente nada así que vamos a ver cómo avanza la cuestión y también de paso comentarles que estamos organizando una rifa con varios premios muy buenos para que se pueda costear todos los gastos que están teniendo el motor de la condi y lo estamos proporcionando a través de nuestro instagram así que si es que quieren entrar a mirar les vamos a estar agradeciendo muchísimo si es que nos ayudan comprando un numerito y desde ya muchísimas gracias a todas las personas que están colaborando a que nosotros podamos continuar este sueño que es viajar bueno y acá también ya llegó la rectificación ahora nuestro cigüeñal y la tapa ahí se puede ver se rectificó el cigüeñal el cigüeñal estaba en estándar como era que le habíamos comentado quedó ahora en la graduación de 0.25 milímetros y esta tapa lo que se hizo fue trabajar porque en los ductos donde pasa el agua estaba muy cerca de lo que es la junta y pasó agua al motor es por eso que todo este inconveniente al pasar el agua levanta temperatura trabaja mal todo el motor y para evitar eso es lo que se mandó a trabajar esta tapa y también se cambió cuatro válvulas de esta tapa así que esta tapa ya está impecable el cigüeñal también está impecable ahora este es el inconveniente que tenemos que solucionar conseguir otro blog porque todos los otros componentes están espectaculares así que sería un desperdicio de dinero armar todo esto en un blog que nos sirve así que esperemos que podamos encontrar pronto otro blog y poder continuar el trabajo como habíamos comentado que el blog estaba roto hablamos con otros amigos con otros conocidos acá y nos mandaron otro blog el amigo Elvio de Santanín acá está su taller donde nosotros era que habíamos roto luego la primera vez que rompimos el motor de la combi nos quedamos en su taller a reparar todo y ahora él nos está dando una mano nos regaló este blog Elvio así que muchísimas gracias Elvio y a todas las muchachas de Santanín por siempre hacer la guante así que ahora queda hacer llegar el blog a casa medir y volver a hacer la prueba hidráulica para saber si este blog está como para armar o no si pasa la prueba hidráulica Elvio me dijo la medida en que están los cilindros entonces lo que correspondería hacer es encamizar para que quede cero kilómetros este blog y poder usar así que acompáñenos arriba que es donde agarra el portafilta traete el portafilta que está por ahí los de abajo te van a dar estos van a dar no que son más chicos ahora mismo bueno no 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 si entra pero estos si pero el de acá te falta y este es diferente y el filtro que seguro se usa el mismo pero este es lo que uso esto cambia y el filtro de ese no viene así hecha queda así porque es más chica la base ahí queda el filtro de este blog bueno estábamos viendo con Rodrigo acá esta pequeña rotura que se ve en el blog que nos recomendó de que busquemos otro blog porque este visiblemente lo desde afuera se puede ver que está roto y no es recomendable utilizar acá está el blog que está roto por dentro y bueno este que ya se ve que está roto acá por fuera y ahora vamos a mandar traer otro blog más esperemos que la tercera sea la vencida y bueno acá ya Dani trabajando empezando a limpiar las piezas a poquito mientras esperamos el otro blog si es quitar todas las juntas viejas limpiar todas las piezas para dejar en condiciones para después cuando venga el otro blog si es que está esperemos que si ya esté todo con madera esperemos que sea detallado el blog correcto y después de eso lo que tendríamos que hacer es encamizar el blog para que quede todo estándar nuevamente y así poder armar un motor de cero cero